Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad os voy a invitar a ver una serie de videos referente a fallas de aire acondicionado tipo split, fallas de errores, de los errores que aparecen en la unidad interior que por lo general son errores de la misma unidad interior, vamos a ver errores de sensores, error de forzador en este caso en este primer video vamos a ver los errores de sensores que por lo general son el código 3 o 4 en la mayoría de los aire acondicionados o una combinación de luces como vamos a ver en este aire acondicionado Surrey y bueno, los sensores como todos sabemos son de 4K7, 10K y algunos de 20K nosotros acá vamos a ver el sensor de 10K que tiene los aire acondicionados Surrey y ahí vamos a cómo identificarlos, a cómo medirlos los invito a que vayamos al aire acondicionado bueno, acá como vemos, lo que les había explicado anteriormente, desconectamos el sensor, sacamos el sensor de la placa y me está marcando un error, eso nos indicaría que el sensor, como les he dicho, está o cerrado o abierto en este caso, como lo desconecté, me indicaría que está abierto, para la placa está abierto vamos a proceder, ya que estamos en esta situación, vamos a probar el sensor bueno, vamos a ver una animación porque creo que va a ser más conveniente para que lo puedan entender lo vemos más tranquilo, después seguimos con con el vídeo procedimiento para medir el sensor, vamos a hacer un procedimiento como ya habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es desconectar el sensor y pelar los dos cablecitos del sensor, ahí como vemos en la imagen y conectar dos pinzas cocodrilos con dos cablecitos que vamos a ir conectado directamente al multímetro entonces ahí vemos ahí vemos cómo sería el procedimiento y en el multímetro nos va a dar una medición una medición, una medición en el multímetro que en este caso nos dice que tenemos 13.54 Kilo Ohm que serían 13.540 Ohm a ese valor ese sería el valor en este TENS en este caso, ¿no es cierto? que para un valor de estos en Ohm en Ohm o Kilo Ohm como lo queremos expresar va a tener un valor en temperatura que en este caso va a ser va a corresponder a 18.5 grados centímetros es decir, que la temperatura con el equipo parado vamos a tener 18.5 grados según las medias en el que dice el sensor y en la tabla la tabla también indica un valor en volt que yo diría que es el más importante que muchas veces no es más complicado medirlo pero es el más importante para este caso tenemos que conectar la ficha de nuevo en los mismos cables pelados dejar puestas las dos fichas cocodrilos con las dos extensiones de cable y en este caso vamos con el multímetro vamos a medir la tensión en volt tensión continua en este caso sería tensión continua y para nosotros en esta medición nos va a dar con el equipo parado también 13,13 volt de corriente continua que para esto va a ser igual a una temperatura de 20 grados centígrados como vemos tenemos una pequeña diferencia entre lo que medimos en Kilo Ohm y lo que medimos en tensión pero en realidad la que está bien es la medida en tensión porque esa es la señal que le llega la señal que le está llegando al microprocesador para analizar que temperatura hay a que le podemos llamar esta diferencia bueno puede ser una diferencia en el terministor una diferencia en la señal en los cables una pequeña diferencia que no sería importante hasta este punto habría que ver en diferentes momentos que vamos a ir ahora al aire acondicional vamos a ver cuando lo ponemos en marcha y cuando empiece a enfriar en la zona donde está el sensor cómo varía la tensión y cómo varía los valores en Ohm del sensor así que vamos a vamos a hacer esa experiencia eso va a ser muy dinámico porque va cambiando de temperatura continuamente hasta que se va a estacionar en la mínima temperatura que en este caso podríamos llegar a 2 grados en el sensor vamos a trabajar sobre el sensor de tubería porque ese nos permite es más dinámico es decir tiene variaciones más rápidas y bueno si queremos trabajar sobre el sensor de ambiente bueno también lo podemos pero la variación va a ser de 4 a 5 grados al sumo y tenemos que estar en pleno verano cosa que ahora no estamos para poder lograr ahí una una diferencia más grande entonces vamos a trabajar sobre el sensor de cañería que sería lo mismo bueno vamos a conectar para cerrar el circuito vamos a conectar una pinza que mide temperatura bluetooth que vemos en el celular podemos ver la temperatura del sensor de cañería como vimos y que junto con el tester que está conectado como ya habíamos dicho anteriormente los dos cables pelados del sensor vamos a poder comprobar temperatura y valor en volts del sensor que sería lo más correcto para determinar si el sensor está en correctas formas o no bueno con el aire acondicionado en marcha ya después de un tiempo espere que llegara bajara más la temperatura estamos en 3 grados 8 al final ya de su temperatura mínima que puede alcanzar en el evaporador en el sensor de cañería vemos como va bajando lentamente 3,4 3,3 sigue bajando posiblemente 3,2 y medio a 3 corresponde más o menos 3,9 3,9 3,91 ya están 2,8 así que en la tabla 3,9 que figura correcto 3,9 es para un valor de temperatura de 3 grados es decir que nuestro sensor estaría correcto en este caso el sensor de cañería está correcto que tendríamos que hacer hacer lo mismo con el sensor de ambiente ponerle un termómetro y bueno y ver lo que mide en temperatura las variaciones con el top igual que ese pero al sensor de ambiente y tomar los valores y saber si está correcto o no si tenemos alguna diferencia de que corta muy rápido y no alcanza a enfriar el ambiente entonces tenemos que trabajar sobre el sensor de temperatura si vemos algún error por el sensor de cañería que se pare porque manda descongelar supóngase cuando no es así entonces tenemos que medir el de cañería espero que les sea de utilidad a todos aquellos que les interese muchas gracias por su atención